Bueno, pero esta calabaza la hicieron ustedes, esta calabaza. Esa calabaza se sembraba y salía calabaza. Claro, pero después la huecaban ustedes, ¿no? Y una polea, una polea. Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores. Hoy desde Morales del Vino, en la provincia de Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Este es el pajar. Sí, ahí. Le tiramos a pajar por la calle. Ajá. Por un agujero que llamaban un bocarón. El bocarón, sí, sí, sí. ¿Y qué he hecho yo con la esta? Sí, sí. Ahora lo miramos, no se preocupe. Bueno, pues no estoy ahí. Cuidado, ¿eh? Cuidado el banzo. Pero veo que parte, parte de ladrillo, pero parte, esto es adobe. Esto es adobe. Esto es adobe. Adobe bueno, del de antes. Y una vez que entró el agua del pueblo, se cayó esta pared, que era del vecino y nuestra. Y ya en lugar de hacerla de esto, la hicimos entre los dos de ladrillo. Claro, claro, claro. Pues bien. Pues esto. Mira, si el bocarón te lo enfoco yo. Sí, sí. Ah, claro, es aquello. Aquello que vemos allí al fondo, en forma de ventana, aquello era el bocarón. Por allí metían la paja. Llegaba mi marido, descargaba la paja, y yo como un hombre con la vienda, tirando la paja. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cuánto ha trabajado? Mejor no quiero pensarlo. Mejor no pensarlo, sí. ¿Cómo estoy así? Sí. Porque, en fin, me encuentro bastante bien. Porque usted hizo ejercicio haciendo esos trabajos, con lo cual... Lo ha dicho don Ángel. Sí, sí, sí. Se dice la gimnasia. Sí, sí, eso es. Eso es. Y veo que sigue activado, o sea, que sigue manteniendo el cuerpo en forma. ¿Qué voy a hacer para mí sola? Bueno, va a dar paseos y se mueve y demás. Pero me llama la atención el adobe. El adobe, qué curioso, qué curioso. Sí, sí. Adobe. Adobe bueno. Edificaciones buenas de las de antes, el adobe. Amigos. Muy bien, muy bien. Y aquí todas las puertas. Muy bien. Ya, bueno. Eso es de la matanza. Sí. Que ya no valen para nada. Ah, las artesas. Ya no valen. Estas artesas, aquí es donde se amasaban las jijas para hacer los chorizos, ¿no? La carne. Estas son las famosas artesas, unos recipientes donde se echaba la carne de la matanza, junto con el pimentón, la sal, el orégano, ¿no? Y todos los componentes para hacer el embutido, los chorizos y que se conservasen bien, después se curasen y en primavera o verano ya estaban oreados, secos y curados y se comían. Esta es una artesa y esta es otra, un poco más pequeña. ¿Eh? Dos artesas. Llenas de telas de araña. Bueno, bueno. También había artesas de estas para amasar pan, ¿no? Ahora, estas. ¿Pero lo conservan? Mucho, mucho, mucho. Bueno. Pues gracias a eso, Natividad se mantiene en forma. Gracias. Gracias. Sí, sí, sí. Gracias a esa actividad que ha tenido. Ahí teníamos una lagar. Sí. Pero ya no está, ¿verdad? No, la desarmamos nosotros. Ajá. Cayó la pared. Sí. Pero aquí veo que tiene como una pila o algo. ¿Qué es esto? Eso, la pila de lavar. La pila de lavar. ¿Aquí ha lavado usted mucho? Antes esta pila. Sí. Estaba allí. Donde está aquí el remollar que las tenemos de la bodega. Sí, sí, sí. Como se da cuenta dónde está el pozo. Sí. Le he dicho que... Sí. Pues por aquí venía, salía por un agujero que es mi marido. Sí. Una goma. Sí. Como el motor estaba bajo. Sí, sí. Pero era eléctrico. Le dábamos como una llave. Sí, sí, sí. Y echando agua, yo lavaba allí. Sí, sí, sí. Esta pila. Después ya cuando... O sea que usted frotaba en ese pollo, ¿no? Hombre, claro. Qué bueno. Claro, esta pila. Sí. ¿Cuántos años lavando en esta pila? ¿Cuántos? Muchos. Aproximadamente. Y los que nos vieron vendieron la casa. Sí. Quisieron llevarla. Sí. Eran unos de pontejos. Sí. Quisieron llevarla y no pudieron porque usted sabe lo que pesa esto. Esto es una mole. Esto tienen... No pudieron llevarla. Claro, esto tienen que... Claro, tienen que venir con una grúa. Tienen que venir. A ver, con la calleja que había, ¿cómo iba a entrar una grúa aquí? Sí, sí, sí. Claro, 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 claro. Y mi marido era de hábil. Sí. La levantaba y metía un trozo de madera. Sí. Pero redondo ahí y otra así. Sí, sí. Con una palanca. Como iba rogando por los sesos. Sí. Sí. Tenía una habilidad para todo el pueblo. Sí, 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 sí. Tenía maña y habilidad, eh. Sí, 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 sí. Qué, qué... Jolines, qué pila de tipo lavadero, eh. Jolines, aquí es donde frotaba usted, claro, en esta inclinación de la piedra, frotaba usted con jabón de esos de pastilla que seguramente fabricaría usted, ¿no? Que todavía tengo. Que todavía tengo. Con manteca y con... Todavía tengo. Claro, con manteca y con sosa cáustica, ¿no? Lo hacían eso. Y ahí tiene, claro, el desagüe de la pila... Bueno, 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 bueno. Y esto... Del lavadero. Bueno, bueno. Y esto era... La lagar. Ah, el lagar de la bodega. Donde se pisaban las uvas. El antiguo. Que esto... Está todo modificado, ¿verdad? Esto está modificado ya. Claro. Bueno, pero vemos que tiene ahí adobe. O no. Eso es... Tapial. Tapial. Lo que había dicho usted antes, sí. Esto es tapial. Que se trata de tierra... Eso es. Con... Con las excavaciones de la... Para... Para fabricar las bodegas. Para hacer las bodegas. Toda esa... Ese material, toda esa tierra, eh. La empleaban en los tapiales. Que se trata de tierra prensada. De tierra... Claro. Que... Que ponen mediante unos soportes. Y después mojaban y pisaban. Y ahí... Y cuando... Teníamos los tostones. Los teníamos aquí y ahí. Sí, sí. Ahí iniciábamos el agua. Sí. Ahí están las pilas de comer. Ajá, ajá. Y otra. Sí, sí, claro. Yo he visto que esto se ha caído. Me ha dado miedo entrar para ahí. Digo... Anda, voy a entrar yo a limpiar eso. Sí, sí. Aquí estos eran los comederos de los... De los... De los cerdos que criaban ustedes. Sí. Muy bien. Muy bien. Incluso tenían una puerta de comunicación con la otra. Sí, sí. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ya no. Sí. Y aquí veo... Veo que es la otra y ahí está el comedero. ¿Eh? Estos agujeros eran de los tapiales. Ah, esos agujeros son de los tapiales. ¿Y qué función tenían esos agujeros ahí? Hombre, pues que ponían unos palos espetados así. Ah. De uno al otro. Sí. Y por ahí una pared y por aquí otra. Sí. Y en esos agujeros de uno a otro llevaban una pared, digamos, de madera. Ah. Y allí prensaban la tierra. Sí, claro. Sí, sí, sí. La tierra. Entiendo, entiendo. Eso es lo del tapial. Para cuando fabricaron el tapial, cuando hicieron el tapial. Sí. Sí. Pues muy bien. Yo como lo conocí... Muy bien. Pues por eso hay tantos. Sí, sí. Sí, sí. Según iban haciendo... Sí, sí, claro, 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 claro. Claro. Esto. Y el tejado es de madera, ¿eh? Con unas vigas gruesas y luego... Las vigas y valen. Sí, claro. Y eso son ramas, ramas de árbol. Qué bueno, qué bueno. Lo que hay entre madera y madera son ramas de árbol. Era como... ¿Y para qué quiero yo nada? Ya, bueno, mujer. Y aquí veo que tiene... Este era el banco de hacer la matanza. Aquí es donde mataban ustedes el cerdo, ¿no? ¿Eh? El típico banco donde tumbaban ahí el cerdo, entre varios vecinos, ¿verdad? Le ayudaban. Había de todo. Claro, claro. No faltaba de... Unos pobres, pero no faltaba de nada. Sí, sí, sí. Porque él tenía una habilidad para todo. Pero es que para todo. Sí, 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 sí. Pero... Se desbarataba el tractor. Él lo arreglaba. Sí, sí, sí. Yo le decía muchas veces... Vivió una tía hermana de mi padre con nosotros. Sí. Tenía hijos. Y en el invierno, cuando no había que ir a la remolacha, nos sentábamos las dos al brasero. Yo a coser, ella, que era conmigo. Y se iba por aquí y decía, siéntate, déjate de andar por ahí, que hace mucho frío. Siéntate aquí al brasero. No me contestaba. Se callaba. Ya sentía yo más. Digo, ya está martillando. Ya está para el corral. Él, la vida de él era para aquí. Sí, pero lo curioso de este banco es que menudo pedazo de troncos. Madre mía. Y aquí, entre los vecinos, ¿no? Podemos nombrar Congosta es una dehesa. Ajá. No, no, no lo había oído. Y mi marido... Sí. Estuvieron en la dehesa de Congosta. Sí. Que es todo el río abajo. Sí, sí, sí. Pasado Carrascal y todo eso. Ajá. Y ese banco... Sí. Bajó un madero. Sí. Cuando las crecidas, el río abajo... Sí. Y lo cogieron ellos y hicieron el banco. Sí, 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 sí. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Todo tiene una explicación. Sí, sí, no, 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 desde luego. Pero no me sale. Una explicación y una historia. Una explicación y una historia. Bueno, bueno, pues muy interesante su vida, su vida y su historia, natividad. Desde el primer día que yo me conocí. Sí. Empiezo yo a contar. Sí, no, no, no. Desde luego que... Lo que yo he trabajado. Sí, sí, sí. Lo que yo he trabajado. No quiero entretenerla. Esto... Veo que tiene ahí una calabaza de las de antes. Sí. Una calabaza. Y esta la... Cuatro basuras que tenía por ahí las colillas. Bueno, pero esta calabaza la hicieron ustedes, esta calabaza. Esa calabaza se sembraban y salían calabazas. Claro, pero después la huecaban ustedes, ¿no? Y una polea. Una polea. Una polea. Y aquí tenemos un cucharón para cocinar. Y también... Esto... ¿Y esto qué es? Eso era del arado. Ah, del arado. ¿Y qué función tenía esto? Pues metían... Aquí se metía lo que es la... Lo que era toda la viga de arar, donde iban los arados atrás. Sí, sí. Y luego esto se metía a donde la cabeza de las mulas. Se ponía por aquí una... Un hierro. Sí, 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 sí. Y esto... Era como una argolla de madera. Esto no vale para nada, porque ya la tengo ahí, ya no... Es que no vale. Bueno, pero tiene... Esto era de darle vuelta a la manteca. Fíjate, qué curioso. Pero tenía otra mayor. Sí, claro. Y aquí tiene una esquila. Una esquila y un botijo. Un botijo. Un botijo. Bueno. Cuatro bogados. Bueno, cuatro recuerdos de antes. Y una piedra de las de la bóveda, también veo que tiene aquí. Sí, la subimos. Sí. Subimos las dos. Sí, sí. Luego yo lo comentaría muy grande la... Sí, sí, claro. La horizontal y la vertical. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.